Vamos a contestar preguntas, porque no hay ninguna presentación y tenemos que salir a la gira. Vamos a recorrer la zona petrolera de Tabasco y Campeche, vamos a campos petroleros de tierra y de mar para supervisar los trabajos que se están llevando a cabo. También hoy por la tarde vamos a estar en Dos Bocas para constatar el avance que lleva la construcción de la refinería.